Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jorge, esto es ADN Automotriz y quiero darte la bienvenida a un nuevo video. Quiero que platiquemos de esta manera tan tranquila a través de este walk around para conocer muy brevemente a Suzuki Switch Booster Wind modelo 2023, el primer vehículo electrificado que llegó al país hace más o menos unos dos años. Tenemos, basado claramente en el Swift que ya conocemos, sin embargo, con lo más importante o la razón de ser de esta versión, un motor de combustión, motor térmico 1.2 litros, que en conjunto con un generador eléctrico y unas baterías de 12 voltios van a entregar unos consumos hermosos, creo que es lo único que debes de saber, más o menos 16 kilómetros por litro es lo que me he estado entregando. En estas semanas que lo he traído a prueba con mi vehículo personal, mi vehículo del diario, para hacer mis cosas, para ir a grabar, para salir con mis amigos, irme de viaje, ya sabes. Todo con este vehículo para ponerme en la piel del comprador de este tipo de vehículos. Una carrocería hatchback bastante juvenil, bitono, el toldo en este tipo aluminio, ya se a juego con las carcasas, rines de aluminio de 16 pulgadas, frenos de tambor traseros, discos adelante, ABS, control de estabilidad, de tracción, es decir, muy equipado. Y por atrás, ópticos con tecnología LED, limpia para brisas, nuestro difusor, digamos sencillo, tenemos un snorkel por allá escondido y al centro, muy al estilo de los coches de carreras, el stop o neblinero. Aquí atrás, a lo que me gusta el botón, es electrónico, aunque la apertura manual, como dicta el segmento. Tenemos una luz de cortesía y una preciosa llanta de refacción con su herramienta. Los que vivimos en Latinoamérica sabemos por qué amamos eso. Los respaldos traseros abatibles 60-40 para maximizar el espacio. Y si algo me gusta, es esta carrocería que simulara ser un coupé o un hatch de dos puertas, las manijas de atrás, aquí escondidas. Me gusta mucho este detalle y espacio. Todas las versiones de Swift en México, incluidas las Booster Jet, las normales con motor térmico y esta Mad Hybrid, son tracción delantera. Y podemos ver un túnel de escape realmente bajo. Aquí sí puedes transportar a un adulto, tal vez de un metro ochenta, para traslados urbanos. Yo me doy un metro con setenta y cinco. Tengo ubicada la butaca del conductor en mi posición de manejo y ve todo el espacio que tengo para rodillas y pies. Mucha ayuda también al diseño del asiento para brindarnos más espacio. Tenemos nuestro revistero, solo hay de este lado. Y puedes ver el espacio que tengo. No tenemos quemacocos ni techo panorámico. Aquí hay que subir la cabecera. Qué bueno que está en esta configuración. Y en verdad que voy viajando excelente. Aquí en medio, de igual modo. Si cerramos las puertas, puedes ver el riel de cintura. Es bajo. Esto va a ayudar bastante a tener un mejor campo de visión adelante. Haz los lados y claramente atrás para el piloto. Y yo, aquí voy de lo mejor. En seguridad, ya te comento las cabeceras. No tenemos agarraderas ni amenidades bajas. Es decir, solo tenemos un portavazo. Se agradecería bastante conectores y no USB, al menos de 12 volts. Algo raro, tenemos los vidrios y el accionamiento de los traseros a través de ajuste manual. Y esto en las dos versiones. Algo muy importante, esta versión que estoy manejando es la GLS o la de entrada. Todo el equipo que estamos viendo ya es la de entrada. La GLX o tope, más o menos entre $150,000 pesos, solo va a cambiar por el botón de encendido de motor en el tablero y el aire acondicionado de accionamiento automático. Fuera de eso es lo mismo, vidrios eléctricos, los espejos laterales, claramente de ajuste eléctrico, tapetes con nomenclatura SWIFT. El accionamiento de las butacas o el recorrido es manual. Butacas lisas, perforada, este tipo de pata de gallo. También parece mucho las de Mercedes, obvio nada que ver. Y si algo me gusta es el grosor de estas butacas. Es muy bueno, están muy bien desarrolladas para largas jornadas laborales. Me recuerdan mucho a la de las versiones Sport del SWIFT. Claramente eso, pues siempre se va a agradecer. Y ahora si hablamos acerca de la primera banca y equipo. El volante multifunción forrado en piel que vemos básicamente en todos los SWIFT. Achatado en la parte baja con botonera para la telefonía, control por voz y para operar nuestra pantallita. Esta al centro nos va a brindar información muy básica del vehículo, rango de combustible, computadora y esto. Esta gráfica en tiempo real de cómo va distribuyendo la energía, el motor eléctrico y las baterías de 12 voltios a las llantas delanteras. Tenemos los ópticos automáticos, limpia para brisas manuales, vidrios, espejos, seguros eléctricos, luz interior ambiental, incandescente. Y al centro del tablero una pantalla Touch. Está compatible con Android Auto, podemos vincular mediante Bluetooth para audio y llamadas. Y eso es algo que me gusta mucho. Esta pantalla, aunque lo ves tú aftermarket, has de decir que es un fastidio, un infierno convivir con ella. Yo voy a muchos días con este vehículo y en ningún momento se me ha desvinculado del smartphone en tema de Bluetooth. He manejado vehículos mucho más caros de segmentos superiores o premium y a cada rato se anda desvinculando y por eso esta pantalla es de mis favoritas. Abajo, un aire acondicionado de una sola zona y conectividad USB tipo A, así como una entrada auxiliar y uno de 12 volts. Ya hablábamos que no tenemos aquí atrás nada de conectores. Aquí, pues es para accesorios o equipo que se ofrece en otros mercados. Vamos a encenderlo. Es un motor muy pequeñito, como te comento, un motor 4 cilindros, 1.2 litros. Pero lo más importante, como ya estamos diciendo, son 82 caballos de fuerza, sí. Pero eso creo que a nadie le importa. Lo que nos interesa es qué tal se mueve. Si puede superar pendientes pronunciadas, realizar rebases, si sentimos un vehículo estable en carretera. Y lo más importante, si nos entrega consumos en verdad de un vehículo híbrido o es pura mercadotecnia. La realidad es que sí nos ofrece todo lo que te acabo de mencionar. Resulta un vehículo muy ágil para entornos urbanos. A ver si escuchamos el acento de este pequeño motor. Ahí tenemos todo el cableado para el tema de tecnología Mild Hybrid. Allá abajo, motor eléctrico. Es decir, un vehículo con una puesta a punto bien pensada. La configuración que hicieron los ingenieros japoneses. Este vehículo viene de Japón a México. Así como los ingenieros de Suzuki mexicanos, realizaron una puesta a punto bien pensada. Inteligentemente bien hecha. Para ofrecernos un manejo suave, confortable y preciso. Ve cómo hago los cambios. Creo que esto es parte de las bondades de igual modo el clutch. Este es muy suavecito. Y creo que eso es algo que quiero platicar contigo. Si tú tienes ganas de comprar este vehículo, un Swift. Y quieres ir por esta versión Booster Ring en lugar de las Booster Jet. O las normales con motor térmico. Pero tu tema es ese, que no se ofrece en México. Versiones con transmisión automática. Déjame decirte que no hay ningún problema. Ve a una agencia Suzuki, pide una prueba de manejo que te presten un demo y manejalo. En verdad que esta labor de la transmisión manual y el clutch es actividad tan rápida y sencilla. Que si tengas problemas de rodillas o seas una persona muy floja para manejar autos manuales en entornos urbanos. Créeme que hasta tú te vas a sorprender de lo fácil que resulta. La dirección eléctricamente asistida, muy suavecita. Y en cuanto a la altura me vas a decir, Jorge es un hatchback, básicamente es un sedán. No va a andar pegando en topes, baches y bordes de estacionamiento. Creo que ya te lo acabo de decir, básicamente es un sedán. Hay que tener cuidado, pasar los topes de ladito por las mismas dimensiones. O mejor dicho, altura, suelo, chasis de este suite. Sin embargo, ninguna atención especial o cuidado que te desespere. Tal vez en estacionamientos subterráneos, cajones o bardas. Eso es muy importante. Es un vehículo aparte de una marca que te respalda en todo momento. Suzuki ya tiene muchísimos años en México. Y conoces y sabías eso, como marca corporativa. No solamente te está vendiendo un vehículo. Te ofrece garantías, servicios de postventa a buen precios, accesorios, stock en refacciones. Es decir, no solo compras un auto, compras la experiencia. Creo que este vehículo, me vas a dar la razón, pues como que transmite buena vibra, ¿no? Se ve un vehículo muy cool, un vehículo divertido, deportivo, al menos visualmente. Luego me tiran mucho hate porque digo que este es un auto deportivo. Al menos estéticamente y en la propuesta yo considero que sí lo es. Una alternativa al Kia Rio, al SEAT Ibiza, al nuevo Hyundai HB20. Sin embargo, de todos los que te acabo de mencionar, este es el único con tecnología Mild Hybrid. El rival directo en México de este vehículo vendría siendo el Mazda 2. Sin embargo, aquel es de dimensiones más contenidas principalmente al centro, o mejor dicho, a bordo. Y además como que trae otra vibra. Como que para personas más grandes, no estoy discriminando a nadie, pero creo que esto es más juvenil. Claramente se ve también en el manejo, en la precisión, momento de tal vez manejar altas velocidades en una carretera con curvas. No es un manejo deportivo, pero sí un manejo muy ágil y lo repito, los consumos de combustible. Más o menos 16.7, 16.9 kilómetros por litro en estas semanas que lo he traído. Verdad que es un producto que yo te recomiendo bastante. No solamente esta versión Booster Green, sino cualquier Swift. Ya sean las versiones de combustión interna, las versiones turbocargadas como los Sport, o esta versión. Pero tú como lo ves, me gustaría saber tu opinión aquí abajo acerca de este Brave Walkaround. Una plática muy sincera, muy tranquila contigo, con mi experiencia al volante de este vehículo por muchos días. ¿Qué me gustaría que adicionar en temas estéticos? Un camacoco sencillo, es que creo que le tiraría un paro muy cañón, en la que sería todavía más la propuesta. Tal vez una opción a otros rines, tanto más deportivos, no le quería nada mal. Y a bordo, conectividad para los amigos de la segunda banca. Salimos de viaje y todo mundo se anda matando por el cargador de 12 volts de adelante. Y ya en amenidades a bordo, un descansabrazos delantero con espacio para guardar cosas. Y tal vez uno atrás con portavasos para cuando traes a otros amigos. Fuera de eso, no hay nada que adicionarle a este vehículo. Lo más importante, lo vuelvo a acentuar, al menos en esta versión. La versatilidad, el buen manejo, la seguridad, las seis bolsas de aire que trae además de todo lo obligado. Y los consumos tan hermosos de combustible que claramente nadie desprecia. A veces hasta se te olvida que hay que echarle gasolina a este vehículo. Pero platiquemos acerca de Suzuki en general. ¿Qué opinas de la marca? ¿Qué opinas del line-up de productos que ofrece la japonesa aquí en México? ¿Y qué opinas de toda la gama de Swift? Principalmente de este Booster Green. Les haré platicar contigo aquí abajo acerca de mi experiencia, de lo que te platiqué. Y en general de esta joya de la ingeniería japonesa. Yo soy Jorge. Nos vemos en un próximo video.